Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra Que es mi linda nación, mi México querido, que linda es mi bandera Si alguno la mancilla, le falso el corazón ¿Cómo dice? Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré Venga Que bonito es México la verdad Ahora que ya me voy los voy a extrañar No No te vayas Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta Si México no quiere, que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo el me la ha dado Y como he sonado, yo se la quiero dar Venga, venga Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Venga, viva México, viva México Soy pura mexicana, y nunca me he rajado Si quieren informarse, la historia necesidad Que México es valiente, que nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad No es más Viva México, viva América, oh tierra bendita de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Viva México, 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 v